Es muy interesante, hay varias maneras de hacerlo, pero lo importante es que el perdón no justifica lo que pasó. En Joe de perdonar a esa muchacha, que ya ahora, quién sabe, ella tenía ya cuarenta y pico de años, quién sabe qué remordimiento ha podido tener esa mujer, ese acto, cómo le ha podido cambiar la vida. Mira, el perdón de Joe no estaba justificando de lo que pasó estaba correcto, ¿verdad? Eso no es lo que estamos hablando. El perdón lo que hace es que te elimina todo lo negativo de esa acción, de lo que sentiste, lo que viviste, y en vez de tener el sentimiento de que estás disgustado o de que tienes un resentimiento o que estás frustrado, te lo cambia por un sentimiento como comprensión, compasión, de entender que lo que pasó, pasó y no es necesariamente algo que tenemos que seguir viviendo y viviendo todos los días del resto de nuestras vidas. Entonces, una de las maneras, y como yo le enseñé a Joe de hacerlo, era bien simple. Primero que todo, es cerrar los ojos y visualizar todo lo que pasó de una manera diferente. Lo que estamos viendo hoy en día en la ciencia neurológica es que lo que nosotros pensamos y cómo nosotros interpretamos una actividad es lo que nos causa algo positivo o negativo. Si yo ve eso como algo negativo y no como algo positivo de lo que pasó y las lecciones que se aprendieron y todo lo que se ha podido lograr en ese tiempo, si él hubiera tenido otra interpretación. Entonces, lo que hice con él es cerrar los ojos porque el cerebro no puede distinguir en la realidad o lo que no es realidad. Cuando cierras los ojos, estás completamente cerrando el mundo exterior y vas al mundo interior. 95% de todo lo que nos pasa en este mundo está grabado en el subconsciente. Solo 5% es lo que tú te puedes acordar conscientemente. Así que nuestros sentimientos, nuestras actividades, nuestras creyencias, no vienen del consciente, vienen del 95% subconsciente. Entonces, con Joe, lo que yo hice es cerrar los ojos y empezar a cambiar esa película. Empezar a dirigir una nueva película. Si yo pudiera dirigir esta película ahora, ¿cuáles fueran las maneras como yo lo haría diferente? Si yo estuviera ahora, 20 o 30 años más tarde, mirando a ese niño de 5 años, ¿cómo yo lo hubiera dicho? Yo me encantaría si tú hubieras pensado diferente y no culpar a esta muchacha y no vivir una vida con sufrimiento todo el resto de tu vida y no tener esas relaciones positivas que vinieron a tu vida, pero las rechazaste porque no te sentías con suficiente amor tú mismo. Entonces, él empezó a cambiar la película y empezó a ver todos los días algo positivo del accidente. ¿Qué positivo salió? ¿Cómo cambió eso a su mamá? ¿Cómo cambió eso a él? ¿Cómo ha podido todo esto cambiar de una manera más positiva? Eso fue lo primero. Segundo, otro rituo que es muy positivo es que tienes como una cajita de metal o algo así. Puede ser un florero de vidrio y en un papelito vas a escribir tus emociones, lo que sentiste, el rencor, todo lo negativo que tú sientes sobre una experiencia o alguien que te hirió en tu vida y lo vas a escribir tan detalladamente como puedas. Entonces, después coge el papel y lo mezclas con tu mano y eso y lo pones adentro de eso y vas a ponerlo con... Prendes un fósforo y se lo echas ahí y ves el papel en pura ceniza. Y lo que estás haciendo, estás visualizando de que esa emoción ya la vas evaporando, ya no existe, ya la estás dejando de tu subconsciente, ya no quieres... Eso no es una realidad para ti. Pero el problema es que mucha gente hoy en día se encuentra viviendo el dolor del pasado como si estuviera pasando en este momento. Ah, mi primer novio me dijo que me quería y después de tres meses le hice el amor porque dijo que se iba a casar conmigo y que íbamos a tener una familia y después de dos semanas de hacerle el amor se acostó con mi mejor amiga y desde ahí ella ya no cree en ningún otro hombre de ese momento para el futuro y no ha podido tener una relación positiva porque no confía en ningún otro hombre que le va a decir la verdad. Ese es un otro ejemplo de cómo un rencor te puede cambiar toda tu vida en vez de realizar que fue solo una experiencia, que nos enseñó algo, pero que no tenemos que vivir como una víctima de esa experiencia por el resto de nuestras vidas. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com